El alcalde de José Ignacio Landaluce viajó ayer domingo a la vecina ciudad autónoma de Ceuta, donde participó en la parada militar con motivo de la recepción por parte del tercio duque de Alba II de la Legión en la persona de su coronel jefe Feliz Abad y de manos del presidente de la ciudad Juan Vivas, una nueva enseña nacional en el marco del conjunto monumental de las murallas reales. El acto castrense que estuvo presidido por el general de división y comandante general de Ceuta, Francisco Javier Sancho Cifre, contó también con la presencia de los tenientes de alcalde Jacinto Muñoz, Diego González, Juan Aziz y Eva Pajares y las delegadas Victoria Sarzuela y Laura Ruiz. La bandera que se ha venido utilizando hasta ahora fue donada por el Centro de Hijos de Ceuta el 17 de septiembre de 1983, recorriendo y rindiéndole honores por toda la geografía española. Gracias.